El proyecto Pensar en Costa Rica 2025, me parece que los temas fundamentales de lo que tiene que ver con la infraestructura, la obra pública, pero también con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, con las telecomunicaciones, la energía, la vivienda y los asentamientos humanos, los recursos hídricos y aeropuertos son bien cubiertos. Ese país del que nos sentimos orgullosos, que fuimos capaces de lograrlo hace tanto tiempo e incluso algunas cosas más recientemente, ese país se la creía, en Costa Rica no la creíamos. Y hoy lo que siento es una ola de pesimismo y de escepticismo. Hoy mucha gente dice que no se puede hacer una primera línea de metro. Hoy mucha gente dice que no se puede mejorar el ferrocarril. Hoy mucha gente dice que no se pueden atender 25 cuellos de botella por año, 100 cuellos de botella en 4 años. Hoy mucha gente dice que no se pueden hacer más de una o dos carreteras de las fundamentales porque venimos haciendo una cada 5 años. Hoy mucha gente dice que no se pueden tener médicos de barrio como complemento de los sebais. ¿Y quién metió el pesimismo a este país diciéndole que no se podía? No digo que sea fácil, obviamente que no. Yo puedo entender el debate sobre si esta obra es más importante o es más útil que esta otra. Eso me parece un debate legítimo. Yo lo que creo es que obviamente no todo se hará perfecto en un gobierno y yo no voy a prometer resolver todos los problemas nacionales. Lo que sí puedo prometer y prometo en que las cosas se pueden hacer mejor, incluso mucho mejor en estos temas y en este campo. Y sí, para eso es necesario pensar que sí se puede. Costa Rica tiene problemas muy serios de inseguridad y criminalidad. Tiene problemas muy serios de desempleo e informalidad. Tiene problemas muy serios de déficit fiscal alto y persistente. Tiene un grave endeudamiento público. Tiene pobreza y mucho más desigualdad ahora que antes. Tiene listas de espera que ha multiplicado nueve veces respecto de hace 15 años. Tiene, en la caja, tiene desesperanza, desconfianza y corrupción. Tiene una tramitomanía excesiva, un exceso de trámites y requisitos. Tiene una educación cara y estancada. Tiene unas presas e infraestructura prácticamente colapsada. Tiene una administración pública ineficiente. Y claro, en ese contexto, en ese retrato, claro que hay motivos para el pesimismo. En vivienda también perdimos el ritmo. Yo le puse al equipo de vivienda. Aquí está don Guillermo Carazo, que es el coordinador del equipo. Un reto. Sí, vamos a fijar un reto de 40 mil soluciones por año, no al primer año. Y mucho más agua. Este país tiene paralizados un montón de proyectos urbanísticos y de vivienda simplemente porque no hay agua. Y entonces, claro, hacen más costosos los terrenos donde sí hay agua, porque entonces hay más escasez y obviamente ahí se aplica la oferta y la demanda. Queremos que el gasto público no crezca más que lo que crece la economía y que la recaudación anual crezca más, básicamente. Respetaremos los derechos adquiridos de los empleados públicos, pero no se pondremos a nuevos privilegios o beneficios insostenibles. Voy a insistir que más del 70% de los requisitos, trabas, nacen de decretos y reglamentos, no de leyes. Así que hay un margen para trabajar, no es total, pero hay un margen. Si lográramos reducir eso a la mitad ya bajaríamos 35% el total de los requisitos y avanzaríamos como sociedad. No vamos a quitar requisitos que son indispensables para garantizar el equilibrio ecológico o la salud pública. Pero cualquiera que lea los requisitos que piden una municipalidad o en una institución pública va a descubrir que más de la mitad de esos requisitos no tienen nada que ver con eso. Son requisitos formales que no avanzan en nada en beneficio de la sociedad y que lo que hacen es dificultar innecesariamente los problemas de la gente. Bueno, obviamente que hay que tener un gobierno digital que se pueda tramitar electrónicamente. Yo creo que aquí el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ha sido una avanzada fundamental en ese sentido y valga mi reconocimiento y el reconocimiento de la sociedad por ese avance. Pero en materia de construcción sigue habiendo problemas. Bueno, tenemos que ir a avanzar en ventanillas únicas, no sólo en la vivienda, en la construcción. ¿Por qué tiene uno que andar buscando la certificación de la caja? Si desde el momento que uno hace la petición electrónicamente se le podría pasar los datos con la autorización del propio interesado, porque el interesado al pedir autoriza de una vez a que se pueda conocer esos datos y no andar llevando a la gente más pobre de este país, de la seca a la meca. Y desesperados, entonces se van a construir sus casas en las barriadas populares o abrir sus negocios al margen de la ley, porque simplemente no pueden cumplir los requisitos ni las cargas. Y hay cosas que parecen sencillas en esos requisitos. Eso para construcción. Todavía hasta hace poco pedían el recibo del servicio público para la localización. ¿Qué pasa con la gente ordinaria cuando le piden eso? Parece una cosa pequeña, pero eso puede significar que nunca le den el permiso. Porque resulta que la persona ya lleva el recibo, lo consigue, ahora que es electrónico es un poco más complicado. Lo consigue, lo lleva y le dice, ah, pero es que no está, ahí no está nombre suyo. No, es que fíjese que eso era la señora, la dueña de la casa. Ah, bueno, tráigame el contrato de alquiler para ver si es su casa o no. Mire, pero es que yo no tengo contrato de alquiler. En Costa Rica la mayoría de los contratos de alquiler son orales. Tal vez logra conseguir el contrato de alquiler. Y después le dice, ah, pero el medidor está a nombre de otra persona. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que para una empresa grande, de alguna manera tiene un buen bufete y va a lograr pasar y sortear todos esos procesos. Para una persona pequeña y pobre, eso, ese pequeño detalle, que parece tan tonto y tan nímido y tan nimio, puede significar no obtener nunca el permiso, simplemente porque no pudo sortear todos esos requisitos y porque el costo de hacer esos trámites para él simplemente es una cuesta imposible de surgir. Este es la evolución del índice de gastos de salarios como porcentaje del gasto total de los gobiernos, del presupuesto público. Este es Costa Rica. Así crecieron los salarios. En el sector público mucho más que los demás gastos. En los demás países sí crecieron, básicamente, algunos decrecieron como proporción. No es que bajaron, es que no crecieron tanto. Esos crecimiento. Pero este otro cuadro se refiere a los gastos de capital, es decir, a los gastos de inversión pública. Es decir, básicamente a gastos de infraestructura y equipamiento. Aquí es al revés. Costa Rica está aquí. Los demás países de nuestro entorno, ahí puse países muy distintos, Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, México, Venezuela y Ecuador. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué nosotros los gastos de capital prácticamente los bajamos, o sea, los gastos de inversión pública, y subimos descomunalmente los gastos ordinarios? Y ahí hay un tema que es central para este tema de la infraestructura que vamos a hablar. Aquí viene la propuesta nuestra de equilibrio fiscal, gastos e ingresos. Aumentar ingresos vía mejora de la recaudación, tal vez con un cambio en alguna legislación. Nosotros hemos estado de acuerdo en pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. Eso podría significar más de la mitad de este 2% de mejora de recaudación. Es decir, aquí sería lo que sería el crecimiento del gasto. Más bien, bajaría como proporción del PIB. No es que no crezca, es que en lugar de haber crecido 34%, hubiera crecido 18%. De manera que no es que no crezca, va a crecer más del 5% anual. Contener el crecimiento del gasto ordinario, de manera que 2%, de manera que ahí tenemos 4% en 4 años. Un 1% por año. Y o 1% que es 0.5% vía contención y 0.5%. Y lo voy a aclarar porque de vez en cuando lo digo y me lo vuelven a preguntar. No es rebajar el gasto público, es que no crezca en la forma desproporcionada e irresponsable en que ha crecido en los últimos años. No es que no crezca, es que ha crecido un ritmo del 10% en términos reales. Si hubiera crecido al 5%, sí, crecería mucho el dinero, el gasto. Digamos que hoy tendríamos un presupuesto en lugar de 4 mil 500 millones de dólares más, de 2 mil 200 millones de dólares más. No es que hubiera bajado, más bien hubiera subido. Pero no en la forma en que ha subido en los últimos años. Y aumentar los gastos de capital de infraestructura de menos del 1% del PIB, por razón del 1% del PIB, 0.25% por año. Este es, digamos, el planteamiento y aquí sería el déficit fiscal total y aquí sería el crecimiento de infraestructura. Es un proceso paulatino que se puede hacer. Y eso es esencial para entrarle a estos temas. Bueno, nosotros tenemos una propuesta de entrarle a 100 cuellos de botella, 25 cuellos de botella por año, concretos. Tenemos el tema del agua, en todo el país especialmente para Guanacaste, pero no sólo para Guanacaste, después podemos hablar de eso. Tenemos que al menos avanzar en la construcción de siete de las 19 carreteras pendientes, de las que están en consenso. También tenemos la pretensión de avanzar en el tema del transporte, promoviendo el transporte público. Y eso supone, en primer lugar, mejorar el tren. Coincidimos con el planteamiento que está aquí, tal vez en las tres etapas, como se llegó en el Acuerdo Nacional. O sea, en los primeros cuatro años, una primera etapa, después en la siguiente etapa, a lo largo de 12 años, llegar básicamente a alcanzar esa meta. Tenemos las líneas dedicadas, obviamente, las rutas urbanas, digamos el metrobús de otros países, por lo menos una. Tenemos la primera línea del metro y apostarle a la energía renovable. El país no le ha dado a la infraestructura la importancia que en el pasado le dio a educación o a la salud. Conste que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos unas ideas en cuanto a las carreteras, cuáles podemos hacer, cuánto podrían costar, cómo las podríamos hacer. Aquí hay un equipo de gente que sabe mucho mejor que yo de eso. Nosotros vamos buscando llegar a acercarnos al 2% del PIB en los próximos años. Ya les dije a razón de medio, de un cuarto de porcentaje del PIB, del 1% del PIB cada año. Cuando yo entré a la caja se invertían en obra de infraestructura 15 millones de dólares al año. Al año siguiente yo lo subí a 30 millones, al año siguiente a 45, al año siguiente a 60 y el último año lo dejé en 75 millones de dólares. Y claro, por eso se construyeron más hospitales, dos nuevos, se renovaron 17 de los 27, porque mucha gente se le olvida. De hecho, casi todo el área metropolitana, las últimas grandes obras en nuestros hospitales fueron de ese periodo. El edificio de emergencias y de patología del Calderón Guardia, ahora ya va a empezar la torre, por dicha, y cuidados paliativos. En el San Juan de Dios, el edificio de medicina interna, el último. En el hospital de niños, cuando yo entré, medía 100, cuando yo salí, medía más de 200. O sea, más que duplicó su tamaño con el edificio de especialidades médicas. Y el edificio de prevención de las discapacidades. Y eso solo en el área metropolitana. Y no tuve déficit. Más bien me acusaban de tener superávit. Tenemos muchos diagnósticos. En el grupo Consenso lo hemos leído. Ahora leeremos con mucha atención todos los planteamientos que ustedes vienen haciendo. Me parece que han resumido temas en los que nosotros estamos totalmente de acuerdo. No vamos a disquepar. Tal vez las prioridades empezaremos por unos y por otros. Eso es legítimo. Pero vamos en esa dirección. Y nosotros usaríamos esos diagnósticos como base del plan de trabajo en infraestructura. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Por lo menos el equipo de infraestructura y de en lo que llamamos nosotros preparándonos para gobernar. El crecimiento económico aumenta la calidad de vida si se hace bien y la calidad de vida obviamente permite sostener el crecimiento económico por otras razones. No debemos hablar solo de infraestructura sino de transporte público. Es la otra cara de la misma moneda. Creo que por eso hay varios proyectos en esa dirección. Y tenemos que tener algunos ejes transversales. Ustedes los apuntan, pero yo solo puse estos dos para ponerlos dentro de todo el guión. El ambiente, la seguridad vial. El transporte público, ya lo dije, la primera línea de metro. No todo el proyecto que planteó el colegio porque eso no es viable hacerlo en cuatro años. Pero sí empezar la primera línea de metro de nueve kilómetros y medio entre Guadalupe y San José y Desamparados y San José. obviamente la sectorización del transporte público. Hemos conversado con algunas compañías, por lo menos las de las 32 que vienen de Desamparados o los más de ocho grupos que vienen de la zona del este, que son muchas más líneas de autobuses. Tenemos ya financiados dos mil 700 millones en proyectos no ejecutados, pero el país tiene que hacer mucho más que eso. En reforma institucional vamos a tratar de hacerlo como lo dije en otra reunión con la legislación y con la institucionalidad vigentes. Nosotros no nos vamos a desgastar en ver si cambiamos y hacemos el Instituto Nacional de Infraestructura como este gobierno que pasó dos años haciendo ese planteamiento y al final paralizó el avance de las obras. Sí, uno debe tener unos proyectos de ley que va avanzando, pero mientras tanto la administración pública debe seguir funcionando y suponiendo que tal vez no cambie. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarle el jugo a lo que tenemos, a las naranjas que tenemos. Cuando las cambien, pues veremos qué corresponde. No vamos a renunciar a la reforma legal. Yo he sido director de reforma del Estado y trabajé en la Junta de Notables y ahí hay 100 proyectos, 100 propuestas de reforma que incluyen reformas legales. Pero mientras hacemos eso, los ministros, los jerarcas tienen que trabajar con lo que tienen. Crear el Consejo Nacional de Infraestructura presidido por el presidente de la República en la Casa Presidencial sí va a ser indispensable porque la magnitud de obras de infraestructura y la magnitud de instituciones, ustedes lo señalan aquí bastante bien, porque está de por medio los recursos energéticos, están las telecomunicaciones, están las carreteras y transporte terrestre, están los ferrocarriles, están las obras portuarias, está el ordenamiento territorial de Costa Rica, está la vivienda y los asentamientos urbanos, están los aeropuertos, están los recursos hídricos. Cada una de estas, de estos ítems que señalan en el informe, básicamente tiene de una a tres entidades encargadas, o a cuatro, de cada una de esos temas. y entonces es esencial que alguien coordine eso, porque si no, lo que vamos a tener es una desarticulación de la obra pública. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer la Ruta 32 vamos a tener que tomar en cuenta el tema del cable, del cable de internet, porque cuando vamos a hacer cualquier obra vamos a tener que tomar en cuenta, vamos a tener que tomar en cuenta el transporte público. Bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, eso es un detalle, devolver San José Ramón al sector transporte. Me parece que uno puede usar un mecanismo de público-privado, alianza público-privada, o puede usar un mecanismo de fideicomiso. Lo que es un absurdo es que casi le pasaron el proyecto que corresponde a la tarea que corresponde al MOP a un banco, pero no puede el Estado seguir delegando su responsabilidad y en este caso el Ministerio de Obras Públicas sobre cómo llevar adelante las obras, empujarlas y tener. Bueno, la planificación sectorial del MOP, ahí hay un problema muy serio, hay la directriz para que la planificación de los proyectos debe incluir el financiamiento, que sean bancables, porque si no se pueden financiar, quedan como construcciones en el aire. uno de los grandes problemas de este país, ya me tocó yo traje mi plan hace muchos años, uno de los grandes problemas de este país cuando se separó la presupuestación de la planificación. Cuando uno separa la presupuestación de la planificación, uno entra en el mundo de la esquizofrenia. El que planifica y no presupuesta lo que hace es construir castillos en el aire. El que presupuesta y no planifica lo que hace es básicamente quedar sujeto al que tiene más galillo, traga más pinol. Ahí va el vaivén de la presión de cada grupo. Es esencial volver a la idea de que la presupuestación y la planificación deben ir acompañadas. Es esencial. Y bueno, hay otro elemento que es la supervisión. Los mexicanos dicen y dicen bien que orden dada y no supervisada vale una chingada. Y así es. Entonces, sí, hay que supervisar y hay que revisar que las cosas se den. Y, por supuesto, la sectorización del transporte. Hay una propuesta sobre qué, cómo estamos en este momento en cuanto a financiamientos, qué obras están financiadas, qué puede hacerse por alianza público-privada, perdón, qué puede hacerse con los créditos ya aprobados en este momento y ya en curso y qué podemos hacer, qué otras obras debemos hacer con ese aumento de la inversión en infraestructura. Y termino con eso porque creo que ya abusé mucho de la paciencia de ustedes. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos